Soñe que volvía, soñe que recordarías el camino a mis brazos, el latido en mi corazón Soñe que alcanzamos ese viejo sueño americano, no volviste a tener amor, no volví a tener ser Aves que vuela, aves que va migrando, aves que se va quedando, aves que se va quedando Aves que vuela, aves que va migrando, aves que se va quedando, aves que se va quedando Cábes en la frente se detuvo el uno y mi alma estuvo en paz por un segundo Ahora me pregunto si todo valió la pena Si aprendiste a volar bajo la luna tierra Canto una canción lejana como el sensontle en la mañana Mi esperanza es que la escuches y te acuerdes de mi voz Soñé que te daba un beso del otro lado del río Y no volviste a tenerla y no volví a tenerse Sabe que vuela, sabe que va migrando Sabe que se va quedando, sabe que se va quedando Sabe que vuela, sabe que va migrando Sabe que se va quedando, sabe que se va quedando Cabece la frente, se detuvo el mundo Y mi alma estuvo en paz por un segundo Ahora me pregunto si todo valió la pena Si aprendiste a volar bajo la luna tierra Sabe que vuela, sabe que va migrando Sabe que se va quedando, sabe que se va quedando Sabe que vuela, sabe que va migrando Sabe que se va quedando Sabe que se va quedando Sabe que se va quedando Sabe que vuela, sabe que va migrando Sabe que se va quedando Sabe que se va quedando Sabe que se va quedando